Hago vida, la virtud de la humildad, cuando promuevo el pensamiento, la espiritualidad y la humanidad. En este tiempo estamos reflexionando en torno a las virtudes del maestro lazayista y una de ellas tiene que ver con esta palabra humildad. En su origen en el latín es humilitas y tiene que ver con una forma de estar y de ser en el mundo. Es por ello que también está relacionada con la palabra humus que significa tierra. Podríamos decir que es una manera de ser en la tierra o en el mundo. Los invito entonces a que desde la mirada de San Juan Bautista de la Salle podamos promover un pensamiento, una espiritualidad y una preocupación por la humanidad que nos permita entender que la Salle es tu casa hoy, mañana y siempre.